¡Manda para arriba! ¡Eh! 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 ¡Lo damos a la venta y charanqueamos! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Aventes a las chicas! ¡Aventes a las chicas! ¡Avan, chicas! ¡Comb Joven! ¡Aventes a las chicas! ¡Checos, esas grandeadas! ¡Miden, miden, miren! ¡Oh, no, valentas! ¡El plano, el plano! ¡A la pista, la pista, la pista, la pista! ¡Nos los hombres, hombres, hombres! 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 5 5 5 6 6 7 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 12 12 14 15 16 16 16 17